El cumplimiento del encargo estatal, así como la entrega de productos para la venta a la población en el territorio, avalan la condición de vanguardia nacional al colectivo de Jidema Cienfuegos. Entre los resultados se encuentra lograr encadenamientos productivos, convenios con la universidad y la atención a sus trabajadores. Estamos muy contentos y está fundamentado sobre el sacrificio y el desempeño de todos los trabajadores acá en la industria, que a pesar de todos los problemas que tenemos, no nos detenemos. A pesar también del desabastecimiento tan grande que tenemos de las materias primas, fundamentalmente el maíz, con el poco de materia prima que nos asignan, tratamos de primeramente cumplir con el encargo estatal. Las dietas especiales para los niños celíacos, que bueno, es muy importante, eso es prioridad uno para nosotros y para el país. Además, hacemos almidón de un kilogramo, hacemos natilla de otros sabores, de diferentes sabores, es decir, de chocolate, de vainilla, de mantecado, de coco, y de un kilogramo, desayuno de chocolate, con leche y sin leche, de un kilogramo, son las producciones que hasta ahora estamos haciendo. Por los méritos alcanzados y resultados de trabajo, se entregó la distinción Marcos Martín Rodríguez, a quienes laboran en esta industria por más de 20 y 25 años. Es este el reconocimiento a un colectivo que ante las dificultades resalta a nivel nacional, por su entrega y capacidad de mantener el trabajo en una industria con más de 40 años de explotación. Alien Armas Enríquez, Notisur.